hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra otro vídeo más donde les enseño imágenes de la de la nueva figura de transformer parte 2019 en la en esta edición de la toy fair 2019 de nueva york y bueno como sabemos ahora se ha lanzado un transformer se ha lanzado una versión del ecto one de de la serie de televisión los cazafantasmas como como transformers y bueno aquí podemos verlo en su dentro de su empaque bueno aquí podemos verlo en modo este es el modo vehículo de este eco one de los cazafantasmas bueno aquí está en modo de modo robot y equipo modelo nuevamente modo robot bueno aquí en modo vehículo visto desde atrás y desde el costado izquierdo bueno aquí otra imagen más de este co one en modo de modo robot y equipo mover al famoso fantasma verde de el villano los cazafantasmas y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido cambie fuera chao